Tres familias que habitan en la comunidad Quilombo de Malacatoya, en Granada, quedaron excluidos de un proyecto de viviendas financiados por el Banco Mundial y ejecutado por instituciones estatales nicaragüenses. Hemos metido papeles en la alcaldía y no han dado ninguna respuesta. Somos las tres viviendas que estamos aquí, los tres compañeros que estamos aquí somos y estamos afectados. Somos tres familias, fuimos allí al centroamérica, llegó la alcaldesa, la alcaldesa yo fui personalmente, hablé con ella, que dijo la alcaldesa, que ella no sabía nada, que nos encargaramos con Jennifer, Jennifer lo que hace solo es reducir, hablar, los rechaza, los corre, no nos dice nada, no nos da respuesta. Ernesto León, que fue quien me dijo a mí, que por los huevos de él, a mí no me iban a dar casa. Y Ernesto León... Ese es un trabajador de la alcaldía, que le respondió en esa forma a él. Y Ernesto León, ese solo se encarga de andar midiendo terreno, nada, se encarga de andar con casa ni nada, es un simple trabajador. Y si es el ingeniero Cano, ese es un simple ingeniero, no se encarga de nada más. Las ayudas vinieron de fuera para el Banco Mundial, el Banco Mundial vino a darle a los más necesitados para ampliar la carretera al Banco Mundial, al MTI, pero ahora rehusen y lo de la alcaldía, lo único que hacen solo es ignorarlos, azariarlos, tratarlos, humillarlos como ellos quieren. Igual todos, y ahí no les importa nada, somos tres familias, igual ustedes pueden ver en las desgracias que todos vivimos. Ahora esta casa, la número 16, está censada, en todos los censos sale, lo único que pasa es que la Jennifer ha borrado todos estos censos, ha hecho y ha desecho lo que ella quiere. Consejales opositores de Granada han recurrido ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura para pedir cuentas de lo sucedido con estas familias, pero hasta ahora no ha habido una respuesta del caso. ...de manera directa dentro de la entrega de vivienda que estaban todos los habitantes, y en este mes también volví a hablar, en el mes de agosto volví a hablar de las tres familias de nuevo. ...también hice la introducción de una carta a la alcaldesa, y no solo a la mía, vieron otras cartas más, pero no hay respuesta. Hay un silencio administrativo. Entonces yo hoy me presenté al MTI, donde aquí está el recibido, que hago la solicitud de las tres viviendas al MTI, y esto tiene copia con el Banco Mundial, hacia el Banco Mundial, con Mr. Kinnom Scott, quien es responsable de ese proyecto, para que el MTI asuma la responsabilidad de entregarle las viviendas a las tres familias, porque ellos saben que viven ahí perfectamente, porque ya están trabajando en la ampliación de la carretera, y la orden es desalojar a todas las familias, porque tienen que seguir trabajando. Marcos Medina, Noticias 12.